Buenos días, amigochas bellas, hermosas. Les doy la bienvenida nuevamente al canal, a otro vlog. Hoy es día martes, martes 11 de febrero y pues ya son como las 11 del día. Estaba yo cocinando una carmita molida y ahorita voy a ir a la central de Abastos, no, a la Casa del Pueblo, una que está aquí en Yucatán, en Mérida, exactamente, por la calle 50, vamos a ir a comprar algunas verduritas y me gustaría que me acompañen. Bueno, y pues para ir a comprar verduras, porque es un lugar donde se ven frutas y verduras, pues hay que llevar un sabucam, aquí en Mérida se acostumbra el sabucam, así se llama. Así que, ¡vámonos! Bebe de mi visión ¡Vámonos! A la Casa del Pueblo ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video 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 Me dio Gracias por ver el video 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 Saludos y saludos Saludos y bendiciones nos vemos el video Adiós 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 Adiós